90 años cumplidos ya, ya pasé los 90 y viví toda la vida acá en 30 agosto, de que nací hasta ahora. Mirá, cuando yo empecé a andar acá en 30 agosto, esto era un pueblito chiquito, ponerle como tronche ahora, que no hay nada. Había cuatro casas locas, la municipalidad era un médano, ahí donde el club argentino era una laguna, ahí vivía un hombre solo que había hecho, para poder pasar, había hecho como un puente, como vivía arriba, había hecho la casita arriba de un cozo, así con palos de abajo, y vivía ahí. Todo el agua iba a parar ahí, pocas casas había en esos años, acá se cuenta que era una isla, cuatro casas. Lo mismo que fue cuando Girodía, que había cuatro casas locas. Después ya, ya en los años, a pasar de los años, viste, se iban creciendo, y ya vivieron gente de afuera, pusieron negocio, entonces fue estirando. Bueno, la municipalidad era una casa loca, porque no había calle, había calle, pero de tierra, todo eso. Y de a poquito a poquito se fue haciendo, hasta que vino el asfalto, lo hicieron, sino era como una estación de campo. Y hasta que se fue creciendo, de a poco se fue creciendo el 30 de agosto, hasta que después vino la municipalidad, que se empezó a trabajar, viste. Entonces, iba a trabajar por 10, pero ya en ese tiempo trabajaban los hombres grandes, ya los muchachos como nosotros, hasta que ya buscábamos otra cosa. Allá la municipalidad era otra cosa, ocupaban gente para levantar las calles, porque esto era en las calles así nomás, viste, no había cordón, no había nada, viste. ¿Usted fue uno de los primeros empleados municipales? Y se puede decir casi de los primeros. Había más, había gente más. Como saben, en esos años estaba Poncho Troya, que era el, ¿cómo es? El Capatá. Y el delegado que había en ese tiempo era el Toto Rasqui, que son gente de acá. Y ahí empezamos a trabajar, a levantar las calles. ¿Sabés de dónde sacamos la tierra? De allá a la esquina de, viste, de Andera, Panerés, Firpo, para allá, era todo médano eso. Y con un carrito volcador agarramos, sacamos la arena de ahí para levantar las calles donde está la municipalidad ahora. Los 30 de agosto siempre, por 30 de agosto siempre se ha hecho fiesta, domada y eso. Ahora se ha terminado, pero antes en esos años, casi todo el 30 de agosto era una fiesta que se hacía a comparación de otras cosas, viste. ¿Y la inundación, cómo, qué estuvo haciendo usted mientras el pueblo estaba inundado? Sí, la inundación, vamos a ver. Prácticamente yo para la inundación ya estaba viviendo acá yo, cuando se llenó todo esto, de acá y allá la ruta. Pero con todo lo difícil que fue para mucha gente que vivía en el centro, porque esto, viste, que viene así esto. Y el agua toda pasaba para allá, pero igual, nosotros se lo entró el agua, pero la pasamos bien. Pero allá en el centro, mucha gente se la pasó malísimamente porque se le llenaba, viste, donde había sótano y todo, se llenaba de agua y todo, porque no había salida. Hasta que la municipalidad de Trenquelau, que junto con los otros, agarraron y abrieron el canal, que está de allá del cementerio, de allá atrás, para allá, todo por el campo de Basque, hasta allá, hasta los Micheos. Y de ahí la cortaron para allá, para la laguna del Coro. Acá ha habido gente que, principalmente en los primeros años que se empezó a formar esto, el pueblo, nadie daba pelota. Venían acá, viste, que no había suficiente trabajo, la gente venía y se iba, viste, buscando otro rumbo, mejor. Pero ya después empezaron, viste, cuando empezaron a formar todos los campos estos, que empezaron a hacer tambos, a poner tambos y todo eso, entonces ya la gente nociva se quedaba a trabajar. Aquí nacía, que, y acá empiezo morir, que me llegue el día. Acá se criaron los hijos míos, todos. Los criamos nosotros, con los padres nuestros. Acá, mira, son todos. Acá te conocen a vos, a vos, a vos, a mí. Qué sé yo, yo pido cualquier cosa a cualquier parte. O voy a un almacén, no tengo plato, me pido, me los dan, porque, ¿sabes? O cualquier cosa, porque todos me conocen, igual que la gente que está acá, que vive. Acá gente del barrio, los que no son del barrio, viste. Y después, aparte, tengo toda la familia por allá también, así que... Y gracias por vivir acá el 30 de agosto, y pienso entregar los huesos acá.